Siento pena De quererte ¿De qué vive el lastimo Que te causa el amor mío Porque es amor de verdad Me has dado por caridad Tus besos pero no quiero Que aunque adorándote muera Me beses Hoy por piedad Oigo tu voz en las noches Cuando lo duermo pensando ¿Dónde estarás olvidando Que estoy sufriendo por vos? ¿Quién después le pido a Dios Me perdones si es pecado Solamente haber soñado Que nos queremos los dos Solamente haber soñado Que nos queremos los dos Siento pena Siento pena De quererte ¿De qué vive el lastimo Que te causa el amor mío Porque es amor de verdad Me has dado por caridad Tus besos pero no quiero Que aunque adorándote muera Me beses Hoy por piedad Hoy por piedad Hoy por piedad Nos queremos los dos Nos queremos los dos Tienes laし Tienes la soñad